Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y como podrás ver, vamos a hablar de Netflix. Hoy vamos a explorar una de las funciones más útiles y menos conocidas de Netflix. Vamos a hablarte de las listas de reproducción personalizadas. Si alguna vez quisiste organizar tu contenido favorito en Netflix, este es tu video. Vamos a aprender cómo crear listas personalizadas para que puedas acceder fácilmente a tus películas y series preferidas. ¿Te interesa? ¡Acompáñame! Las listas de reproducción personalizadas en Netflix te van a permitir agrupar series y películas favoritas todo en un solo lugar. Así te facilitará su acceso y además organizará de manera muy, pero muy efectiva todo ese catálogo que has seleccionado dentro de la plataforma para poder ubicarlo rápidamente. Aunque Netflix no te ofrece una lista de reproducción clásica como otros servicios de streaming, aquí vas a ver que podremos utilizar algunas técnicas para lograr una organización similar a la de las demás plataformas. Primero vamos a comenzar hablando de esta función que tendrás en todos los televisores inteligentes, Smart TVs, dispositivos inteligentes, dispositivos móviles, tabletas y es mi lista. Esta es la manera más simple de crear una lista personalizada en Netflix. Mi lista te permitirá agregar cualquier película o serie que te interese para verla más tarde. ¿Cómo se hace? Bueno, lo primero que tendrás que hacer es ubicar el contenido que querés seleccionar. Podrás ir viendo todo tipo de contenido dentro de la plataforma. Una vez que elegís, por ejemplo, una película o un contenido o una serie que te interesa, ingresás a su ficha y ahora vamos a deslizarnos hasta la función agregar a mi lista. Harás clic en este ícono de más y entonces ahí podrás agregar el contenido a tu lista. Ahora simplemente vamos hacia el menú mi lista, el menú lateral izquierdo y verás que estará agregado el contenido a este catálogo exclusivo de lista personalizada. Ahora bien, una vez que estás dentro de este sector tu lista y ya viste el contenido o te arrepentiste y no querés tenerlo más en este sector, solamente ingresá a tu contenido desde la misma ficha que te aparece y tendrás la opción de quitar de mi lista. Pero eso no es todo. También podremos usar perfiles para crear listas de intereses específicos. Por lo tanto, aquí te vamos a mostrar cómo. Vamos al sector perfiles de Netflix. Si tenés varias personas usando tu cuenta de Netflix, podrás aprovechar los perfiles para crear listas personalizadas para cada uno. Acá te dejamos un breve tutorial sobre cómo hacerlo. Vamos a crear un nuevo perfil. Damos al botón agregar perfil en la pantalla principal de Netflix. Vamos a darle un nombre a nuestro perfil que represente los intereses de esa persona, entre comillas. Por ejemplo, películas de terror. Una vez que le damos el nombre, tocamos siguiente, podemos ahora buscar un ícono para poder identificar este tipo de contenido. Buscarás algo que tenga que ver con el título de la lista de reproducción de interés que has creado utilizando la función perfiles. Una vez que elegiste un ícono que te represente ese tipo de contenido, podrás seleccionar cuál es el idioma con el cual gestionar este perfil que nos servirá como lista de reproducción personalizada. Y luego clickearás si es o no contenido para niños y darás a listo. Ahora tendrás aquí un perfil con un nombre bien, bien sugerente que te hablará de la lista de reproducción. Por ejemplo, en este caso, por un género específico. Ahora iniciá sesión con el nuevo perfil que creaste recientemente. Y aquí te va a decir películas de terror. Elige tus tres preferidos. Aquí lo que deberás hacer es buscar contenido que sea afín o que te llame la atención dentro de lo que te va apareciendo en pantalla. Esto será muy importante para que se vaya personalizando tu experiencia en base a esta, entre comillas, lista de reproducción que has elegido. Una vez que hiciste este paso, te recomendamos que vayas al sector Mi Lista dentro del perfil recientemente creado para agregar el contenido que prefieras. De esta manera podrás tener más organizada tu experiencia y más personalizada en base a tus gustos individuales. Esta es una interesante estrategia, bastante original, que nos va a ir permitiendo que cada perfil vaya dándonos recomendaciones que tienen que ver con ese tipo de contenido que tanto nos gusta. De esta manera la experiencia será muy pero muy personalizada y afín a nuestros intereses. Para aprovechar al máximo este último consejo que te hemos dado sobre tus listas, trata de asegurarte de revisar cada tanto las recomendaciones de Netflix basadas en tus gustos y en tu historial de reproducción, ya que lo que tienes en mi lista servirá para que te vayan apareciendo nuevos contenidos. De esta manera y mientras más vayas seleccionando contenido, Netflix ajustará al máximo sus sugerencias en función de tu historial de visualización, en función de tu historial de listas, lo que puede ayudarte a descubrir nuevos contenidos que se alineen con tus intereses. Y eso es todo lo que podemos hacer hoy por hoy dentro de Netflix para poder conseguir recomendaciones y para poder ir personalizando nuestra experiencia de uso. De esta manera podrás crear y gestionar listas de reproducción bien personalizadas en Netflix. Espero que estos consejos te ayuden a organizar tu contenido y disfrutar de una experiencia de visualización más amena, más acorde a tus intereses. Si te gustó el video no olvides de darle un me gusta, comentarlo, suscribirte al canal o lo que es mejor, hacerte miembro para poder disfrutar de videos exclusivos que tendrás en el sector específico para miembros del canal. ¿Te gusta la tecnología? ¿Te gusta lo que hacemos en Pasatiempos Digitales? ¿Un canal dedicado al entretenimiento y a las soluciones digitales? Si es así, te invitamos a apoyar y a unirte como miembro del canal. Actualizamos las membresías. Contamos con dos planes. El estándar, tenemos insignias de fidelización y emojis personalizados que podrás usar en los comentarios y mensajes del chat en vivo, así como menciones a los miembros. En el plan Premium contarás con el acceso al catálogo exclusivo de videos y shorts que están destinados únicamente para miembros con soluciones y ayudas digitales, así como un acceso anticipado a aquellos videos que se harán públicos en el futuro. Si te gusta lo que hacemos en Pasatiempos Digitales, es momento de unirte al canal como miembro. Aquí te dejamos en la descripción el link. De esta manera nos estarás apoyando para poder ofrecer más y mejores servicios a toda la comunidad. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.